Vamos a primar para ver las novedades y te las mostramos, mirad la camiseta a 8, esto a 6 Ahí para que veáis un poquito la variedad Fijaos, esto es a 8, a 9, a 10 por ahí arriba Ya como te enseñamos la otra vez la de la colección del orgullo Pues ya esa no la mostramos lógicamente, esto a 14, aunque sigue estando Bajaros a 8 los bolsitos, que cookies Aquí lo veis, mirad las sandalias también que vimos, os puedo decir el precio porque no lo vi Ahí veis el conjunto, maniquilla 9, mirad que chula 9 Súper bonito Y muchos limones, así que fijaos a 16, a 10 el pantalón A 11 la camiseta Fijaos a 18 El bolsito a 6, todo color limón Mirad, a 10 Es súper bonito, ¿verdad? Con estos limones Ahí veis la camiseta que os enseñamos antes, a 11 Y luego ya por último, fijaos, las zapatillas, que chulas, a 11 euros Así que nada, un saludo Y luego ya por último, fijaos, las zapatillas, que chulas, 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 que ch